Otra diagonal buscada ahora Sergio Ramos que la pina de cabeza, balón para Karim Benzema, jugando de espalda, tira de tacón. ¡Golazo del Real Madrid! Casemiro lo hace, pero todo el mundo se va a abrazar y cómo no a Karim Benzema porque ha sacado una asistencia de tacón. Y atención a Sergio, golpea Ramos. ¡Golazo de Sergio Ramos! Si ya la semana pasada el defensor más goleador de la liga acaba de demostrar por qué. Casemiro se da la vuelta en la frontal, aparece Jovic, buen toque de espuela, sigue Casemiro, Casemiro... ¡Gol! ¡Gol! Precisamente hacia el... ¡Vamos! ¡Vamos! De Karim Benzema que no puede encontrarse más solo a la hora del remate para empatar el partido. Karim Benzema que entra en la espalda de Sergio Ramos, se lleva la pelota. ¡Falón al frontal! Va, lo dana al frontal, esconde Benzema, le pega Benzema! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! Esta es la primera, el control me encantó. ¿Qué sigue? Rodrigo en el área, Rodrigo... ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid del 72! ¡Gol de Rodrigo Boes! Si le hubieran pedido hace 5 minutos, ¿cómo te gustaría debutar? Seguramente, en el estado más ilusionante. Toni Kroos, entrega para Vinicius, uno para uno, se perfila, le pega a Vinicius... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid en el 35! ¡Gol de Vinicius Junior! Se hizo con la pelota a Kroos, le metió una marcha más a la jugada. ¡Entregó para el brasileño que se perfiló en el área! Hazard pisa área, sigue en conducción, la deja en la frontal, turno para el disparo de Madrid... ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid en el 60! ¡Golazo de Luka Modric! ¡Gol! 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 ¡Descomunal de Toni Kroos! ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo del Real Madrid en el 86! ¡La puso en el ángulo Karim Benzema! ¡Apertura de Kroos a la carrera Asensio que pone el exterior para devolverla rápido a la zona central! ¡Y ahí tira de malabarismo a Benzema!